Luego de la determinación de la Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco, se reforzaron los operativos de supervisión en diferentes rutas del transporte público a fin de garantizar que las unidades cuenten con la ventilación adecuada, se sanitizan en cada vuelta y que el conductor y los pasajeros utilicen cubrebocas. Tras la supervisión se realizaron 24 infracciones por no utilizar cubrebocas, así como 35 percibimientos a pasajeros. Hasta el momento en lo que va del 2022, se han realizado 292 infracciones por no usar el cubrebocas y 403 percibimientos a pasajeros. El Área de Supervisión al Transporte Público ejecuta alrededor de 500 revisiones diarias a todas las modalidades del transporte público, de las cuales 400 corresponden al colectivo.